hola gente de youtube que tal estáis espero que bien bueno pues soy coque39 bien pues esto va a ser un vídeo tutorial que va a tener dos partes vale la primera parte va a ser un aviso aviso sobre qué pues sobre que ya vuelvo a hacer tutoriales y hacer packs pngs firmas de todo vale ya estoy otra vez disponible y hago todas las vacaciones y os quería avisar de que ya me podéis pedir de todo vale muchas gracias suscriptores por suscribiros en estos 15 días y espero que hayáis pasado dos buenas semanas vale y bien la segunda parte también va a ser el vídeo tutorial de cómo instalar el reloj de escritorio el reloj de escritorio es uy perdón es este que ya me lo habréis visto en los tutoriales que en los comentarios de mi canal me ha hecho criste hola me gusta mucho el reloj que tienes en tu escritorio podrías hacer un vídeo para descargarlo gracias vale pues yo criste te lo hago encantado vale vale vais al escritorio y en la descripción del vídeo te deja te dejaré criste la descripción la uy perdón ya venido perdón el link de descarga de este archivo rar clic derecho extraer aquí y os aparecerá esto que tiene como nombre hack time clic derecho abrir y tenéis que darle a instalar vale esta pestaña es muy importante vale 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 le dais a instalar y desaparece el reloj vale bien lo primero veis esta llave inglesa que pone opciones pues clickeais y aquí que pone please select the font to be used que no se lo he dicho bien y os parece arial pues le dais a la flechita de aquí abajo vale y ya pues ponéis más o menos la letra que queráis vale podéis dejarla de la de arial pero que vamos que que si tenéis otras más chulas más bonitas o más las que mejor te parezcan vale y aquí que aparece como muchos puntitos se pone a arrastrar gadget esto te sirve pues por donde lo quieras poner vale yo voy a poner aquí más o menos y en eso consiste más o menos el reloj es bastante chulo porque oye te dice la hora del día y luego queda feo en el escritorio y está bastante guay vale 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 si por algún casual le dais aquí a la x de cerrar sólo tenéis que ir a clic derecho gadgets y lo tendréis aquí vale hat time bueno se os volverá se os volverá a instalar con la letra de arial pero que recordamos que opciones arial lo cambiamos y pues yo que se ponemos la letra que queramos vale y con los puntitos pues será para arrastrar vale vale pues muchas gracias triste por pedirme el tutorial espero que os haya servido de mucha ayuda y muchas gracias por suscribiros vale chao gracias